Hola amigos del canal Hola amigos que tal Y hoy estamos aquí en un nuevo video muy especial Ya te veo a Zian rodeado De Monster Jan Osea está claro que va de Monster Jan Evidentemente Y el titulo lo pone también Cuéntanos Lo que íbamos es que vamos a iniciar Una nueva serie en el canal De videojuegos Vamos a empezar por el primer videojuego Llamado Monster Jan Steel Titans Aquí le tenemos Y bueno el video de hoy lo que vamos a hacer Va a ser dedicarnos a hacer trucos Pero solo con Este precioso coche que tenemos aquí Con el toro loco Pero nosotros en el juego Le tenemos en negro Y bueno lo que nos llamó la atención Para hacerlo ¿Y a qué le teníamos? No teníamos otros coches Como los antiguos y esos no los tenemos Pues nos llamó la atención Y ya que teníamos la firma De Mark List Que es el piloto El piloto del toro loco Que le conocimos Hace dos años en el Vicente de Calderón En un espectáculo impresionante Así que ya que teníamos la firma Y es un coche que nos gusta mucho Y le tenemos Pues oye Vamos a hacer unos trucos Y entonces cada día Cada día que hagamos un video Le vamos a dedicar a un coche Sí, por ejemplo Otro día El Digger O el Pirata Cux O alguna Esto sí Pero aquí tenemos todos Bueno, tenemos todos Aquí faltan muchos Los juegos que tenemos Le tenemos No, le No, no Le Pero en el juego ya tenemos El Digger Toro loco Este poris malo Y este que es sin carrocería Que vean una recopilación De lo que hemos hecho Con Claro, hasta ahora con esto Con el toro loco Y que se vea un poco Lo que se puede hacer en el juego Esto es un poquito El principio De una serie de videos Porque es un juego muy jugable Vamos a moverlo aquí Que se ve muy poco Ahí está ¿Eh? Steam Steam ¿Eh? Y a ti te ha parecido El juego de momento, Adrián A mí me ha parecido Con unos gráficos Muy buenos Todo muy buena calidad Me mola el manejo Así todo ¿Se pueden hacer trucos? Sí, sí Sí, sí ¿Se pueden hacer trucos? Ya veréis unos truquitos Que ha hecho Sobre todo mi padre Yo os digo la verdad Que yo le he jugado Un poquito más Y a mí me ha gustado muchísimo De todas maneras Os dejamos en la descripción Del vídeo Un enlace Donde se puede ver Un poco más Sobre lo que es el juego Y en las diferentes plataformas Que se pueden utilizar Porque mira Podéis hacer aquí Lo que queráis Mira Guau Que caros Vigaros aquí Bueno Antes de empezar Con esta súper recopilación Quería felicitar A un fan nuestro Que nos contactó Por el Instagram Llamado Fernando Pero le gusta Que le llamen Fer Así que Un saludo Y un abrazo Para ti Y feliz cumpleaños Un poco tarde Pero oye Feliz cumpleaños Un poco tarde fue el día 10 Pero bueno Yo creo que le ha gustado Sí un poco tarde Así que bueno Yo saludo a su papá también Que estaba ahí Todo contento Y cumplía cuatro añitos Cuatro Vale Bueno Entonces que comenzamos Con la Bueno Pues comenzamos Con la súper recopilación Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!